Todos por Ellos es una organización que lleva más de cuatro años. Este sábado en la Plaza de Armas de Encarnación, juntó víveres y todo tipo de vestimentas para personas afectadas por el temporal en Camburetá y Encarnación. Bueno, estamos colectando ropas, abrigos, todo tipo de vestimentas, también víveres, para la gente del barrio Fátima, barrio Mujcae y otros sectores afectados de Camburetá y Encarnación, que fueron afectados por el último temporal que tuvimos. Si bien no es tanto como en otras ciudades del país y otros sectores, realmente queremos también asistir a las víctimas, para darle un poquito de esperanza. Sabemos que las autoridades ya están respondiendo, el municipio y todo eso, pero también la gente también se está sumando y como ustedes ven, están respondiendo. Como bien indicabas, mucha gente se hizo presente también con su donación. ¿Cómo una persona puede acceder a eso y puede dejar también su granito? Bueno, las personas pueden comunicarse ya, porque en toda la semana vamos a buscar de los lugares que nos indiquen, vamos a hacer como una hoja de ruta, lunes, no vamos hasta el barrio, entonces pueden comunicarse al 0975-799-784, preferentemente verá que envíen un mensaje de WhatsApp, y entonces ya vamos a estar agendando y nos vamos hacia el lugar. Entonces si hay, por ejemplo, tres personas del barrio X, entonces no vamos tal hora, entonces les decimos también, para que ellos puedan también organizar en su tiempo, verá que esté alguna persona o ellos en sus casas o negocios, para realizar el aporte. Para sus donaciones, la ciudadanía puede contactarse al 0975-799-784, para que los jóvenes de buen corazón vayan hasta el lugar indicado.